El Muro de Hormigón Las paredes de su casa son de frágil ilusión No se vende ni se arrastra, solo lucha por seguir Tu mirada ya le basta para poder sonreír Por amor al arte de hambre morirá Y sigue su instinto como un animal Solo quiere que le dejen en paz Pues sabe que a todos nos llega el final Y que por dentro somos igual que la muerte está echada La Muro de Hormigón La Muro de Hormigón La Muro de Hormigón Mira el mundo camisbajo y se da cuenta de que no Vivirá de su trabajo, que su tiempo ya pasó Una nota desfasada en esta puta sociedad Atrasada y estancada, falsa humanidad Por amor al arte de hambre morirá Y sigue su instinto como un animal Solo quiere que le dejen en paz Pues sabe que a todos nos llega el final Y que por dentro somos igual Que la muerte estanchada Es un barco perdido, pero no unido A veces incomprendido Y solo quiere bailar y bailar y bailar y bailar Y reír y soñar y cantar y contigo volver a volar Y escribir nuestra historia Y ensanchar la memoria y reír y llorar Que la muerte es tachada Por amor al arte Por amor al arte Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias.